¡Pink Pong! ¡Pink Pong! ¡Gracias! 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 Grande, gordo y fuerte ¡Que divertido, señor elefante! ¡Una trompa muy larga! Una ducha puedes hacer La comida puedes llevar ¡Que divertido, señor elefante! Toca la trompeta ¡El mamífero terrestre mas grande! ¡Siiiiiii! ¡Que divertido, señor elefante! Grande, gordo y fuerte ¡Qué divertido, señor elefante! ¡Los grandes orejas! Sirven para abanicarse Y para espantar las moscas ¡Qué divertido, señor elefante! Toca la trompeta ¡Señor elefante! ¡Los grandes orejas!